Chiquitos le devolvemos Este es un bebé ñajañaja Una ucha ¿Lo vieron amigos? Este quiere irse a nuestro plato amigos Ojo que nosotros le hemos querido Devolver Y ha vuelto mira Llévenme dice La primera trucha Con el síndrome Amigos Ven pues Mira la trucha también Mira su Va a salir un poco medio Deforme ¿Ves? Como que La parte de su De su boca Se ha Algún fall En su En su